¡Por fin disfrutando de Cartagena! Ajá papi, ¿tú cuándo es que me ibas a pagar? Mierda bro, la mesa me había olvidado Ey mira, ve ¡Oy! ¡Oy! Ajá papi, ¿quién está? ¿Usted qué habla? Lo perdí, vale Regalame un helado para... ¡Págame! 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 Ay, ¿qué le pasó? Ah, pero tú no me quieres pagarme a mí, ¿ah? Ah, por fin me le perdí a este mambal ¿Cuándo es que sube y baja a pagarme a mí? ¡No, no, no! No, no, no! I don't fuck with you You little stupid ass bitch, I ain't fucking with you You little, you little dumb ass bitch, I ain't fucking with you You little bitch no me, I ain't fucking with you All dead shit bitch